En el derby 2015 participaron dos jinetes mexicanos, el caso de Martín García número 8 Dortmund y número 18 American Pharoah Víctor Espinosa. Se dio la partida. Sin duda sabíamos que Dortmund era un ejemplar que iba a partir al frente. Lo sigue muy de cerca Firing Line y con un movimiento muy interesante de afuera hacia adentro, Víctor Espinosa ha colocado a American Pharoah en la tercera posición. Quiero recalcar que durante la triple corona fue la única ocasión que American Pharoah no tomó la punta. ¿Habrá sido porque le costó mucho trabajo el final de este derby de Kentucky? No lo sabemos. Lo cierto es que ahorita se mantiene en la tercera posición. Reitero, fue en la única carrera que partió atrás de la velocidad. Dortmund se ve sólido. Seguido de Firing Line, Víctor Espinosa aún sin movimiento alguno. Cuando entran a la curva final, parece que Martín García mueve bien a Dortmund. Firing Line sigue el movimiento con Gary Stevens, pero éste se mueve mejor que el puntero y al salir de la curva final al entrar a la recta, parece que Firing Line entra en la primera posición, pero ya muy de cerca por fuera por American Pharoah y Víctor Espinosa. Es un duelo de recta final. Los tres punteros, Dortmund, Firing Line y American Pharoah, pero Dortmund parece ceder. Firing Line no cede. American Pharoah aprieta. Se cierra la llegada con victoria de American Pharoah número 18. Con esto se da la tercera victoria de Víctor Espinosa dentro de un Kentucky Derby. Al mismo tiempo, en años consecutivos, Bob Buffett una victoria más, Sayate Stables el equipo ganador. El derby de Kentucky conforma la primera gema de la triple corona norteamericana. Posteriormente, a los 14 días corren en el hipódromo de Pimlico, en Baltimore, y terminan la triple corona 20 días después en Nueva York, dentro del hipódromo de Belmont Park.